Mi editorial de hoy trata de eso, trata de hacer un humilde aporte desde este lugar, porque consideramos, considero, que es urgente liberar la economía, abrirla al exterior, reducir el peso del Estado. Es cierto, Batakis lo dijo, es cierto, los mercados no le creen, el mundo no nos cree. Y esto es, o capitalismo y confianza, yo supongo que esa es la solución. Han pasado las fiestas patrias, y es bueno reflexionar sobre el sentimiento patriótico. Muchos recordaremos en esa fecha a los héroes que nos hicieron y nos dieron y nos regalaron esta patria, quienes estaban muy lejos en las ideas de gobiernos nacionalistas como el que nos gobierna en la actualidad. Justamente, hicieron la revolución para poder disfrutar del mundo que les negaba España, con su monopólico sistema de comercio, la argentinización a la que nos querían llevar los Fernández, poco tiene que ver con el amor a la patria. No es ni más ni menos que un querer volver al pasado. Querer mirar por el famoso espejo retrovisor y llevarnos a 1943. Nos cambió el rumbo liberal hacia el que nos llevaba la constitución de 1853, que propiciaba un Estado que hiciera cumplir las leyes, mantener el orden, preocuparse por la justicia, la propiedad privada y por la noción de libertad, de soberanía del individuo frente al poder o al poderoso. El hijo dilecto de las ideas que nos mantienen en la decadencia política, económica y cultural fue quien tenemos en imágenes para aquellos que nos siguen a través de YouTube. El general Juan Domingo Perón, quien las puso en práctica nacionalizando a Trochimochi con el asentimiento del ejército, la dirigencia gremial, los partidos nacionales y populares que se llenaban la boca con la defensa de la soberanía y la autarquía económica. Si bien se respiraba en el aire estas ideas, fue Perón el que las llevó a la práctica dándole un mercado tinte fascista. Destruyó al sindicalismo independiente, avasalló las universidades, humilló al régimen parlamentario, monopolizó la radio y el cine, restringió la libertad de prensa, manejó discrecionalmente los fondos públicos y los inmensos recursos sustraídos a la producción, controló la economía y las finanzas y pretendió eternizarse en el poder. Esto no es opinión, estos son datos de la realidad. Lo dramático del caso es que por inercia cultural, sus ideas aún perduran. Es que el partido radical también se nutrió de ellas. Si combatió al perorismo no fue por el manejo de la economía, sino por su matriz autoritaria. Estuvo apegado a las ideas de bases nacionalistas y socialistas de la declaración de Avellaneda de 1945, muy parecida a la de los peronistas. Y entonces, así como la conciencia estatista está estampada en los argentinos, las imágenes lo demuestran. Todos querían ser empleados del Estado. Y todos siguen queriendo ser empleados del Estado. Porque allí no se despide, no se trabaja, hay más posibilidades de mantener el puesto. En la Argentina se nos cae encima el peso de un Estado acaparador. Como quería Marx, se pretende que todas las fuerzas productivas pasen a mano del Estado, o sea, dirigidas por él. Se envidia al que tiene éxito. A que con su trabajo se hace rico. La gente no se alegra con el bienestar de los empresarios. Olvidan los esfuerzos y las pérdidas que han tenido que afrontar para poder prosperar. Y de cuántos quedan en el camino. Sesenta y pico de mil pymes, por ejemplo, en pos de satisfacer las necesidades de la gente, o creándoles otras nuevas. Invertir es una apuesta. Es una apuesta en la que se puede perder todo. No lo pueden entender la burocracia socialista. Solo ve y les molesta los lujos que pueden darse los que se han ganado trabajando el premio de la prosperidad. Ahí lo tenemos en imagen a Galperín. Creador de un incógnio importantísimo ya en el mundo. Nosotros sustituamos muchas de las creaciones de sus inversiones. La diferencia extra entre el empresario y el funcionario del gobierno es que aquel, para tener éxito, debe elegir un emprendimiento que satisfaga alguna necesidad de la gente y a la vez debe conseguir que sea rentable y que el mercado lo acepte. No es casual y es mucho el riesgo. A esta situación, que nos angustia y nos deprime, solo le puede dar la vuelta sin las ideas en la libertad avanzan. Debemos apoyar a quienes luchan contra el colectivismo y el estatismo, a quienes quieren fortalecer las instituciones democráticas destinadas a proteger las libertades civiles y reconocen principios de ética y política. La prédica liberal tiene que centrarse en la defensa del sistema capitalista, mostrar con ejemplos que solo puede desarrollarse en un ambiente de paz donde el derecho garantice el empleo de la propiedad privada. Es importante que se comprenda que esta es la base sobre la que puede construirse cualquier empresa. Si nos convencemos que mediante la acumulación y concentración de riqueza hay más posibilidades de desarrollo cultural, de ayuda a los obreros que necesitan del saber, del conocimiento, no tendremos salida. Se continuará con impuestos distorsivos y chupando la energía de los sectores productivos hasta agotarlos y obligarlos a emigrar o a suspender sus iniciativas. Claro que no hay que insultar, sino discutir los problemas y las soluciones. La sociedad está atenta porque no quiere otro fracaso. Es el momento justo para mostrarle que si comparamos la experiencia socialista o nacionalismos populares, el populismo en sí, como la de Perón o los Kirchner, con los países desarrollados por el sistema capitalista, se dará rápidamente que hay mejores condiciones de trabajo, actividades nuevas, la pobreza. La pobreza es menor o menos trágica y las posibilidades de vida se incrementaron creíblemente. Sin mantener el valor de la moneda y frenar la inflación, no se consiguen bases firmes para el desarrollo y los intercambios. Es un problema político y humano de primera magnitud y hay que entenderlo. No se puede esperar más. El índice de costo de nivel de vida va en aumento, tal como lo muestra este gráfico. Las variaciones se mueven en sentido progresivo. El reajuste del salario sigue siendo un tema de perturbación a medida que se agrava la cuestión. La población pasiva en general empobrecida viene sobrellevando una situación insostenible por el atraso en que se las ha mantenido con respecto a las actualizaciones. Si no se encaran con convicción y energía reformas estructurales y para eso están los legisladores, Argentina seguirá desenvolviéndose en las condiciones actuales y sus gobernantes demagogos y expertos en planificación económica no tendrán otra alternativa que mendigar ante las naciones más desarrolladas a quienes le atribuyen la obligación de pagar sus errores y debilidades. Allá va Fernández a pedirle a Biden, presidente de los Estados Unidos, que nos ayude con el Fondo Monetario Internacional. Argentina no tiene por qué mendigar porque tiene los recursos conducidos por incapaces. Si la gente no confía en la moneda y que esta moneda será estable y convertible en un futuro, no responderán a ningún plan económico. Para eso deben definir los futuros candidatos en que consiste la solución sin caer como siempre en la reparación mágica. Necesitamos planes de quienes quieren ser gobierno en 2023, pero urge que tengamos un plan ahora porque el 2023 que parece cercano está bastante lejano para el padecimiento diario de los argentinos que más están sufriendo. Miren, ya sabemos por experiencia que lo que se viene no va a ser fácil. Se verá acudir a medidas llamadas impopulares y espero que quienes se postulen sabiéndolo de antemano tengan los atributos necesarios como para poder hacerlo por el bien de la Argentina. Se debe tener coraje e insisto la honestidad de decirlo y pedirle colaboración y apoyo a la sociedad para realizarlas pero la sociedad tiene que entender que no hay magia que no hay nada que se resuelve de un día para el otro si se destruyó durante 70 años. En cuanto a misiones comerciales el gobierno no debería perder el tiempo. Nadie nadie en las actuales condiciones va a invertir en el país o sea seguiremos vegetando hasta que hasta que haya confianza en un futuro mejor. Debemos salir al mundo a buscar inversiones con seriedad a colocar nuestros productos. En la Argentina se sigue creyendo que el socialismo popular es posible a pesar de los ejemplos que indican que fue un invento de intelectuales una utopía que al igual que todas ellas una vez que llegó al poder se convirtió en contra utopía. Es que Marx a quien tenemos en imagen aún está en la cabeza de quienes enamoró cuando era adolescente escribiendo con pasión condimento esencial para ejercer la docencia y la política porque convence era historiocista no necesitó acompañarse de la moral no escribió para eliminar la pobreza que es precisamente lo que pide la gente hoy sabemos que los procesos sociales son más complejos que su teoría y que la posición social puede variar depende de la salud el azar la inteligencia el trabajo si no no estamos determinados otra vez basta con la comparación para saberlo la movilidad social fue enorme desde que el sistema capitalista hizo sus primeros pasos allá por la mitad del siglo 19 se le achacan los defectos que tienen algunos capitalistas si es verdad esas personas existen pero existen en cualquier sistema más más aún en el populista en el socialista donde son los funcionarios los que toman las decisiones en vez del propio mercado no se entiende que si bien no puede evitarse la naturaleza humana cuando existen leyes que ayudan a cumplir las normas sobre las que se hacen los contratos hay seguridad jurídica se evita el fraude y se evita definitivamente la corrupción los partidos tan vilipendiados en la actualidad deben volver a ocupar un papel importante dejar su tendencia burocrática y demagógica por falta de ideales generosos deben tener una plataforma revolucionaria en el sentido de renovar la sociedad con un cambio de rumbo con procedimientos honestos practicar la democracia interna donde se elija a los más capacitados y de probada honestidad así como te piden un currículum en la actividad privada también debe hacérselo para aquellos que se postulan la famosa ficha limpia pero además respetando el derecho de las minorías cuando lleguen al poder y las minorías tienen que acompañar porque previamente deberán ponerse de acuerdo con aquellas mayorías para sostener las cosas que hacen al interés general de los ciudadanos también la iglesia la iglesia debe estar y rever de alguna manera su actitud ocupar otra vez un rol fundamental en un ambiente de pobreza como el de hoy no queremos una iglesia politizada no la necesitamos necesitamos que se acepte un cambio rápido pero evolutivo basado en la educación con un estado reducido revalorizando la constitución como instrumento de una sociedad mejor y como consecuencia de la normatividad liberal se permita que las actividades privadas tan rechazadas por el kirchnerismo puedan generar recursos donde encuentre mejor oportunidades de beneficio porque de eso se trata es urgente liberar la economía abrirla al exterior y disminuir ostensiblemente la presencia del sector público que solo está para poner palos en la rueda y para generar las trabas necesarias que conlleven al inversor al soborno para poder seguir adelante miren la actual gestión gubernamental ha violado en demasiadas oportunidades el orden jurídico y el orden constitucional vigente se vale de cualquier recurso aún vulnerando cualquier principio con ello aleja las soluciones y agrava los conflictos pero esto no lo estoy inventando lo acabamos de ver incluso ayer mismo duele ver la cantidad de pobres arriados incluso no arriados por aquellos degenerados diría yo no me cabe otro término en este momento que los utilizan que viven de esa pobreza dirigentes sociales se dicen llamar enriquecidos a costa del hambre madres niños tipos que no han trabajado jamás como los testimonios lo han demostrado hasta cuándo vamos a seguir soportando esa Argentina hasta cuándo vos amigo que está sumido en la pobreza y amenazado con que te quiten un plan que en definitiva es una limosna que no te permite progresar en libertad con con orgullo y poder darle a tus hijos lo mínimo elemental que se debe dar en una sociedad que tiene todos los recursos naturales necesarios pero que falla en algunos recursos humanos este gobierno se vale de cualquier recurso aún vulnerando cualquier principio insisto porque con ello aleja las soluciones y agrava los conflictos y ese es su caldo de cultivo la pobreza en nuestro país en gran medida se debe a que no existe una red institucional éticamente mejor de la que tenemos hoy día hacia ellos se debería también apuntar definitivamente ya basta con la especulación ya basta con la utilización de la pobreza hay que generar fuentes de trabajo fuentes de recursos hay que salir al mundo a ofrecer nuestros productos hay que tratar de ir modificando la estructura industrial del país esa idiosincrasia que tenemos los recursos están ¿qué es lo que falla entonces? falla la política falta la gente que ha utilizado la política como una profesión no como un elemento un recurso para otorgar bien a la sociedad no por una vocación de servicio sino por servirse precisamente de esa excusa para atrincherarte durante años y generaciones en el estado han pasado las fiestas patrias 25 de mayo 9 de julio y amigos yo creo que es bueno reflexionar juntos sobre el sentimiento patriótico y las ideas de libertad e independencia les aseguro que si lo hacemos juntos va a ser posible lograr esa patria tan alienada que hoy solo está encripta en el sueño en la utopía pero que puede ser realidad de libertad